Hola Family Shames, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Shane y ella es Aria Hola Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a Carolina Lo estáis viendo ahí, la preciadita del amor Si queréis estar ahí es súper fácil Pues tan solo tenéis que suscribiros al canal Comentario abajo Muy bien Aria, ¿y qué vamos a traer hoy al canal? Uno bichito muy guay, es que me encanta Sí, empezamos con la serie 1, con la serie 2 Y hemos encontrado, raro, pero hemos encontrado de la serie 3 Porque, digo raro porque van por la 5 Pero bueno, tenemos aquí unos cuantos cubos de basura de los Grocery Gun De la serie 3, que es de la Pudri Power Y hemos traído 5, los que habían Sí, los que quedaban 5 cubos de basura Y pues vamos a hacer un unboxing Qué monos que son, ¿verdad? Sí Me gustan mucho los envases cada temporada A pesar de ser comida podrida y cosas podridas, son muy monos Sí, pues eso, creo que el primero eran como chocolatinas Sí, sí La serie 2 también eran chocolatinas, pero más evolucionadas Más trabajadas Y era directamente el cubo de basura Vamos a sacar cosas del cubo de basura Así que bueno, pues empezamos con uno mismo, venga Venga, uno, uno Quiero ver cómo es por dentro Sí, yo también Bien, vamos a inaugurar la serie 3 de los dos Grocery Gun Oh, el cubo de basura Ah, que vienen en sobre Sí Oh, son blanditos Son blanditos Bueno, antes de empezar a hacer el... Voy a apartar esto por aquí Venga, vale Venga, te voy a dejar el cubo para ti El cubo para mí Y como ya sabes, este tipo de coleccionables tenemos más de 150 Grocerys para coleccionar Oh, Dios mío Que eso siempre es imposible, pero bueno, lo vamos a intentar A ver esa checklist A ver, mira Por el momento tenemos aquí diferentes tipos de cubos de basura Que significa el rojo es común Este es raro Este de aquí es ultra raro Que pone shiny Grocery Ah, que son los limpios El equipo de los limpios Ah, hay Grocerys limpios Claro ¿O será de la limpieza? Bueno, ahora lo veremos Y este de aquí también Ben Biter Que no sé lo que Yo tampoco Pero es la edición especial Y... Y hoy Steiner Grocerys Que están como así como sucios de aceite Como aceitosos, raros, sí Que también es edición limitada, ¿no? Que estos nunca han dado bueno a ninguno Nunca me sale ninguno No Bueno, pues tenemos la familia de Trash Alley Alley Uy, mira que raros son ¡Ala, ala, ala! Son muy diferentes a los de la serie 1 y 2, ¿eh? Sí Mira, está la bolsa de basura Sí Y luego tenemos los Fish Market Que son cosas de pescado, ¿no? Sí Sí, es por mercado de pescado Luego tenemos, mira, estos son los especiales Sí ¿De qué ponen? Los Bermin Biter Bill Bermin Sí, ¿no? ¿Y qué son? Son como animales, ¿no? Sí, son animales ¡Uy, son animales! ¡Uy! Perro con la rabia Madre mía, pues estos son especiales ¡Qué guay! Y... ¡Mira! El mundo de la comida World Food Sí, esto me gustan muchísimo los de la comida ¡Qué chulo! Y vamos por la parte de atrás Y empezamos por aquí Que tenemos los Kurdi Kurdi Sport ¡Ah, de deportes! De deportes Mira, ahora tenemos de deportes y todo ¡Mira! ¡Qué guay! Los Gross Greicy Greicy ¿Y qué son? Vamos, cosas con grasa ¡Ah! Sí, comida basura Vale, vale, vale Los Junk Yard Que son... Uy, son objetos, ¿no? Sí, mira Esto es un volante Ah, no, es una llanta Sí, del coche Del coche ¡Ah! Sí, sí, yo ¡Ay, sí, yo, qué horror! Y nos vamos al... Bar... ¿No? Room Sí, bar... Room... Suplis Y qué difícil de leer al revés Tengo que entrenar más ¡Es un váter! Y las... ¡Y el desatascador! El desatascador del váter ¿Y esto qué? No lo sé ¿La escobilla? La escobilla ¡Madre mía! Luego tenemos el Stinky Snacks, ¿no? Stinky Snacks Stinky Snacks ¡Oy, Stinky! Stinky Mira, el tipo de los limpios Que están aquí todos relucientes Sí, pero aquí ahí es como... Es comida Snacks Sí Pero podrida Los limpios... Los limpios tienen todos los ojos negros Muy raros Sí, pero están muy limpios, ¿eh? Están muy enfadados Y son todos cubos verdes Estos de aquí van a costar muchísimo Lo estoy viendo ya, ¿eh? Sí Y luego tenemos los de edición limitada Súper especiales Que nunca los he visto en ninguna serie Están como con aceite Sí Y si al tocarlos tendrán aceite, ¿tú sabes? Pues no lo sé Ojalá no salga uno y lo sabremos Pues sí Estaría bien Bueno, pues vamos a empezar a abrir, ¿no? Venga Y enséñame ¿Qué hay para coleccionar? ¡Ay, ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Uy! Es que ella sabe cuál era Bueno, lo abrimos ¡Ay! ¡Qué! Mira, si es que parece... Tiene un aire de patata Pero, ¿qué es esto? Esto es lo que me gusta de los grosés Que son blanditas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sonríes, triste Sonríes, triste Está súper chulo A ver, por detrás A ver si... No sé qué es La verdad es que no sé lo que es ¿Qué es esto? Pero voy a intentar averiguarlo A ver, a ver, a ver Tiene que ser un pez Y te digo por qué Porque aquí tiene aletitas A los lados Ah, entonces me voy a la sección de... Sí, mira Se llama Slopfish Es el número 20 Es de la familia de los peces ¿Ves? Míralo Ostras, pues yo no había visto nunca un pez así, ¿eh? Sí, hay uno que tiene una nariz súper grande Tengo que aprender más, Aria Pues este sería el primero Nos ha salido común Y vamos con el segundo Madre mía Uy, este tiene que ser de comida Porque parece un cachito de tarta ¿Qué es esto? Mira Ay, me gustan los que tienen los ojos así todos grandes A ver, nos vamos a... Tiene que ser de snacks o algo O... 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 Que complicado A ver, voy a averiguar Si hay alguno más parecido Pero me da que es ese Tiene que ser ese Me da que sí, ¿eh? Vale, pues tenemos otro de esos No 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 No, lo encontré A ver Stinky Snacks ¿Ves? Crude Cake El de snacks Este, ¿verdad? ¿Ves? Sí Pues ya tenemos nuestro segundo grocery Que se llama Crude Cake Y sería el número 119 Bien Y vamos con el siguiente cubito, ¿no? Sí Vamos a ver Que nos toca Yo quiero algún especial Aria Ay, qué complicado A ver, estoy ya me estoy haciendo una prueba de abrir dos series Bueno, también tiene la checklist dentro Pero ya con una No, ya con una, vale Sí Ah, ahí el cubito de basura Yo esto como si hay alguno durito Y a lo mejor es especial Sería dos Que los duritos eran especiales Madre mía, Aria Es el otro color Sí, es el otro color Madre mía, qué potra Madre mía, lo tienes ahí arriba Sí, que también se llama Crude Cake Y es el número 113 Madre mía, madre mía Y también es común Y tan común Madre mía, lo salen color amarillo y me muero ya, ¿eh? ¿De primera sumo repe? No, ¿eh? Por favor Vamos a ver el siguiente Vale, el siguiente Es, creo que es la escobilla del bate Es la escobilla del bate Sí, mira, los pelillos por ahí Qué guay Esta, tiene un tacto genial, ¿eh? La verdad es que me gustan mucho los dos series Por el tacto A ver La escobilla del bate se llama Grubi Scrubi Y también es el 110 Y es un normal, vamos, un común Y vamos con el siguiente Toma ya Bien, vamos a ver Qué nos toca en el siguiente cubo Está muy guay la escobilla, ¿eh? De momento es el que me la han burrado Sí, de momento es el que me gusta La patata fue un poco extraña Mira Tenemos primero Este pescadito todo chulo Y todo mono Madre mía Como para comérselo Que es ¿Quién eres? Te enseño el siguiente Y así los busco Anda, qué rápido los has abierto Sí, para que no Yo diseñaba por aquí Para que no te enteres Ah, para que no los veas ¿Tiene cuantitos? Sí, tiene cuantitos A ver, vamos a empezar Calculo que estará en el de pescado Sí En el del subterno Pero no lo veo, ¿eh? Es de color amarillo Ajá Pues no está el pescado, ¿eh? Ah, digo Entonces, ¿dónde estás tú? Pues tenía Bueno, mira, he encontrado este Ah, mira El campornito Es el número uno, ¿no? Sí Tiene la baba A ver ¿Siempre tienes el uno? Sí ¿El uno o el final? Trash Pillar se llama Y es el número uno Y es común Y pues vamos a encontrar Si no es de pescado Y ese es el que más forma tenía de pescado A ver Ah, a lo mejor esta No, no A lo mejor es uno de los especiales Pero no Mira, ya lo he encontrado Es este, ¿verdad? Sí Se llama Fish Six Fish and Six El número 61 También es común De momento todos son comunes Los que nos han salido En el mundo de la comida Claro Porque está encima de algo Sí Y bueno, pues nos quedan ya dos botecitos Por abrir Vamos a ver dónde está La abre fácil aquí Qué emocionaria Pues sí Hacíamos un poco de maravilloso Los heridos Oh, oh Este es duro Venga, va Tengo una dura Pero la abrí después Vamos a ver cuál nos ha tocado aquí Que se queda aquí Oh, qué hermoso Oh, qué chulo Mira, es como una especie de calabozo Metido en una cesta, ¿no? La cosa es Ahora Descubrir a qué pertenece Qué familia pertenece Ah, qué guay Porque lo... Ah, mira Se llama Del mundo de la comida Y se llama Pukei Pumpkin Pie Toma allá Número 55 Este de aquí Que tenemos Dos del mundo de la comida Sí Y ahora vamos a por el que ha salido A ver A ver, a ver Venga, ábrelo A ver, yo digo yo que es especial Porque es duro No sé, ábrelo Es grandito Un limit edition, por favor Mira qué pasó ¡Para! De... ¡Oh! De los de aceite Qué grande, ¿no? Es enorme ¡Para, qué guay! Es del... Es un cubo de... Mira, mira Sí Es un cubo de esos De que levanta la tapa Beat it Se llama Este, ¿verdad? Sí Es el número 128 Y es... Tenemos un especial Es un súper... Bueno, es un ultra raro ¡Wow! Del equipo limpio La verdad es que se me hace súper raro Eh... Ver un groser y tan limpio Sí Me encanta ¿Qué pasada? Ahora mismo se acaba de competir en mi favorito ¡Qué guay está! No me los imaginaba tan... ¡Tan lleno! ¡Tiene un diente! Es que me los has quitado muy pronto de las manos ¡Hombre! Tenía que enseñarlo ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Sí Es que... No sé si se detectará el vídeo Pero es que... Sí, es brillante ¡Metalizado! Bueno, pues nos queda ya solo el último ¡Venga! ¡Ay, yo quiero otro! Me ha gustado mucho ese A ver... ¡Oh! Son blanditos ¡Venga, va! Ya con ese tienes bastante Bueno, pero estoy muy contenta, ¿eh? Porque hemos abierto cinco botes Y... 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 ¡Oh, mira! Ya sé cuál eres Se tenía en la clichada ¡Mira! ¡Es un cowboy! ¡Eh! No sé qué es... De alimento que es Pero bueno, ahora Sé dónde está ¿Quién es? Porque me pareció muy raro Cuando lo vi en la checklist Es el número 49 Se llama Texas Mystic Y es del mundo de la comida Así que calculo que será algo relacionado Con la comida Supongo un burrito No, no sé No sé Uy, me parece comida mexicana Ahora que lo he visto Venga, siguiente Uy, este es redondito Redondito y aplastado Mira, una llanta Es una llanta A ver Este tiene que formar parte De la familia de los... ¿Qué? ¿Qué pasa? De los Jung Yard Que son los artículos Productos de droguería descompuestos Pero es una llanta Sí Se llama Rotten Ring Y es un raro ¡Oh! Porque es del cubo de basura azul Y bueno, pues Se me ha hecho corto, Aria Sí Y hay más botes Intentaremos conseguir más Grocery Bigam de la serie 3 Porque me han gustado muchísimo, la verdad Y bueno, intentar completar las series Que eso también está bien Sí, a ver Porque estaría guay Mi favorito de hoy ¡Ja, ja, cómo no! Pero de hoy y creo que de... Y de siempre Me ha encantado No me esperaba Encontrar en los botecitos así Sueltos algún especial La verdad es que no... Ha sido todo una sorpresa para mí Y bueno, pues eso Dale un like muy grande Si queréis ver más vídeos de Grocery Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!